hola amigos ya estamos una semana más en la sección de cómo cocer arroces la semana pasada aprendimos cómo cocer arroz blanco en menos de cinco minutos y nos dejasteis un montón en comentarios que si el proceso era el mismo con el arroz integral es por esto que se nos ha ocurrido la idea de hacer un vídeo explicativo en donde vamos a ver el proceso de cocer arroz integral como veréis es un proceso similar pero guarda algunas diferencias ya que el grano del arroz integral es un poco diferente y tiene algunas particularidades diferentes al igual que por ejemplo cuando cocimos yo que sé la pasta y la pasta integral si queréis hacernos cualquier pregunta como siempre dejamos abajo la sección de comentarios abierta también dejamos en la cajita de descripción un enlace a mi blog por si queréis tener la receta escrita y también las marcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte del vídeo que más os interesa y ahora sí que sí que no queremos enrollarnos mucho más vamos con los pasos y los ingredientes para aprender cómo cocer arroz integral y nos quede en su punto suelto ya lo veréis y aquí tenemos los ingredientes para cocer el arroz integral obviamente necesitaremos unos cuantos granos de arroz integral que quería enseñaros la diferencia entre el arroz normal y el arroz integral como veis es un poco más marrón y ya veréis con el sabor aunque se parece es un poco diferente luego necesitaremos un diente de ajo que esto es opcional a quien no le guste pueden añadirse un chorrito de aceite de oliva virgen extra que también podéis sustituir por aceite de girasol y un buen puñado de sal para comenzar ponemos a calentar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una olla lo suficientemente grande como para que nos entren todos los granos de arroz y un litro de agua aproximadamente cuando el aceite ya cogido algo de temperatura añadimos el ajo troceado y lo dejamos sufriendo durante dos o tres minutos hasta que coja un poco de color cuando vemos que el ajo ya dorado un poco añadimos la taza de arroz y lo removemos para que chupe todo el aceite cuando yo he chupado todo el aceite es el momento de añadirle el agua importante la cantidad de agua siempre tiene que ser el doble de la cantidad de arroz que echemos yo por ejemplo como el añadido una taza de arroz necesitaré dos tazas de agua esperamos a que el agua vuelva a romper a hervir como es el caso y echamos un puñadito de sal removemos para integrarla bien para que se disuelva en el agua y una vez que vuelva a echar burbujas bajamos el fuego a la mitad y esperamos en este caso no habría que dar ningún tiempo de cocción ya que basta con esperar a que el agua se evapore vamos a esperar en torno a 5 a 8 minutos más o menos dependiendo de la estufa y de la cantidad de potencia que le metáis el fuego como queda el agua totalmente evaporada y el arroz perfectamente suelto pasados seis minutos ya tendríamos listo el arroz lo quitamos del fuego y lo tapamos con un paño y lo dejamos reposando durante un par de minutos pasado este tiempo os lo presentamos para que veáis qué delicioso nos ha quedado y aquí tenemos el arroz integral recién cocido como se puede apreciar el grano ha quedado súper separado súper suelto y la verdad que yo lo he probado y está súper rico tiene un saborcito ajo a quien no le guste ya os dije al principio que no es necesario echar pero os lo recomiendo encarecidamente ya que le da un toque el arroz espectacular aquí como veis a la luz tiene el colorcito un poco más marrón pero el sabor está igual de rico pues como habéis visto súper sencillo y también en menos de cinco minutos tenemos este arroz preparado para acompañarlo bien sea con huevos o como guarniciones o simplemente con un poquito de sal como acompañamiento de carnes y pescados y ahora ya me despido no sin antes pedir que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos un saludo y hasta la semana que viene cuchineros y cuchineras de la cocina